El Fudista 12, un programa musical tan sincero que los cantantes son burros y lo reconocen públicamente. ¡La música de mi ciudad! Tenemos a Santa Cecilia que, bueno, nos está haciendo realmente vibrar a todos. ¿Y con qué vamos a continuar, garancho? Y ahora... Con lo que usted quiera. No tengo sonido. Ahora... Ahora está serendo, ¿no? Sí, ahora está serendo. Bueno, vamos a hacer el burro. El burro. Bueno, aquí está, vamos. Y nos pido a esto que este micrófono vaya para arriba nomás. ¡Vamos! Me llamando Policarpo porque soy el burro bien. No quieren sacar del pecho porque es muy poca agua. Yo prefiero la mar, aunque no haya capilla. No quiero decir, me llamando Policarpo. No quiero decir, me llamando Policarpo. ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Hemmos! el burro vamos a hacer el burro el burro